Eres mi maldición Cuando te interesa me usas y me tiras Eres mi maldición Suelta ya este tonto No creo en el amor, no culpa de un error Cupido atravesó mi corazón No tengo la intención de ser tu última opción Déjalo Maldigo el día en que te conocí Caprichosa Yo sabía que era mala Pero no tan venenosa y peligrosa No juegues más, por favor Eres mi maldición Cuando te interesa me usas y me tiras Eres mi maldición Suelta ya este tonto Que eres mi maldición